¡Hola! ¿Qué pasa gamers? Bienvenidos nuevamente a este gameplay de Yeses Radio Future, parte 7. ¿Habéis echado de menos? Sí, no. Seguramente no. O sí, va. Va, quiero creer que sí, va. Golzones. Que sé que os gusta. Bueno, como siempre vengo con retraso. Ya sabéis que soy una persona muy ocupada. Pero bueno, ya habéis visto que estoy aportando nuevas cosas para la página, nuevos gameplays y demás. Bueno, ¿qué deciros? Lo de siempre he estado ocupadillo con mis cosas. He estado jugando a muchos más juegos. También he estado preparando un nuevo show y tal. Y bueno, espero que os guste todo lo que voy a traeros. Bueno, resumimos el capítulo anterior. Llegamos a las alcantarillas donde nos encontramos con Q. que al parecer era la maestra del... la maestra, bueno, la jefa de los Poison Jam. Y por lo visto, al pasárnoslo y destruir unos cuantos robots, nuestro compañero JoJo ha desaparecido y debemos encontrarlo. Así que me he ido al distrito de los Roscacielos para buscarle. Ya habéis visto el chico del Poison Jam que me ha dicho que está... que hay rastro de JoJo en la zona del Skydunasaur. Y a ver si lo podemos encontrar. Seguramente viene un vídeo. Sí. Una pantalla que también odio muchísimo. Porque estas pantallas con alturas... Siempre estoy cada dos por tres cayéndome en el suelo. Ah, y de paso, mira, no tengo strides. Ah, qué bien. Voy a ver si encuentro. No, vamos a ver si vamos a hacer... La típica batalla de Sprites. Y tenía que haberme repuesto de Sprites, pero yo como soy así de guay, que voy sin Sprites. Y también la voy cagando bastante. Bueno, vamos a ver si voy a aclarar. Bien, me he montado en el Rail sin Sprites. Es que soy la leche. Es que... A ver si me encuentro algunos por aquí. Bueno, mira, aquí hay algunos. Mira, por allí veo uno. No llego, no llego. Me pasé, me pasé. Sí, sí. ¿Dónde estoy? Ah, qué guay. Me tiro porque... Está claro que no había salida. A ver, esta vez no la voy a... No la voy a fastidiar. Bueno... Uf, quería que me caía. Voy a coger más que menos. 30 Sprites. Vamos bien. Voy a coger... Voy a pintar lo de... ¡Ostras! Ha desaparecido. Pues nada. Bien. Estupendo. Ahora, para verte encontrarlos va a ser... Va a ser la leche. A ver, que mire el mapa. Sí, están al final de la pantalla, pero... ¡Buah! A tomar viendo. Una pantalla que odio muchísimo, ya lo he dicho. Porque solo hay raíles y raíles. También hay 30.000... 30.000 formas de pasar. Aparte que luego, después de este... De este combate, hay también zonas para pintar. Eso sí va a ser un infierno. ¡Ay, señor! No me lo quiero ya ni imaginar. ¡Uf! Y esto igual. El looping este. ¡Mira si están aquí a la derecha! ¡Salta, salta, salta! Bien. No. Bien, no. No tenía bastante impulso para llegar. Mira, que justo. Uno también se ha caído y ya venía para acá. Voy a seguirle. A ver. Debería utilizar Turbo, pero... Bueno, sí. Lo utilizo y así le doy caña. Pero sin pasarme... ¡Joder! Me he pasado. A ver si me adelanta. O sea, ha tirado por el otro lado. Sí, creo que ha tirado por el otro lado. Sí, sí. Ha tirado por el otro lado. Está claro. Voy a tirarme y así llegaré antes. Prefiero hacerlo así, mal. Aunque después me diréis que soy manco y demás. Pero es que si no... No hay forma. No hay forma de pasármelo. Os le hice un poquito de Turbo. A ver, sin pasarse. Pero sin tampoco frenar mucho, porque si no nos vamos hacia atrás. ¡Eh! A mí también me está... Ah, a mí también me está pegando con el Sprite. Wow. Y dice... Ah, vale, pero me frena. No me quita vida. A ver si lo alcanzamos. Mira, qué bien, Sprites. Y ahí tengo unos cuantos más. Uf, qué bien. Qué bien. Sí. Luego estaré... Deseoso de más y no habrán. Wow. Ahora que voy tan lento, no voy a pasar el looping. No lo voy a pasar. No lo voy a pasar. Seguro que no lo paso. Ah, pues sí. Vale. Qué toque me ha dado. Coge Sprites. Coge Sprites. Ah, tranquilo. Aro. Tranquilo. Coge Sprites. Con tranquilidad. Tranquilidad. Vale. Ya lo veo por allí. Vale, me voy a caer. No me voy a caer. Eh, eh. Ah, vale. He hecho bien. Ahí va. Qué looping más guay. Mira, recuerda a Sonic. Ahora que uno me dirá. Y si es que es de Sega. Sí, ya. Ya lo sé, ya. Los loopings es algo que... Yo creo que lo patentó Sega. Con el tema de Sonic. Todos los juegos de Sega. Tienen loopings. Todos, todos. Ahora es que me ha dado el desto de pensar. Qué juegos tienen loopings. Bueno, uno se ha sacado por ahí por bajo. Ah, pues yo también. Así lo pillaré por detrás. Pues... Hablando de los loopings... Eh... Mira, se ha quedado enganchado. Qué bien. Ay, qué bien. Se ha quedado enganchado. Ah, pues quédate ahí. Voy a por Sprite. Quédate ahí. Hablando de loopings... Eh... Uf. Pues no hay juegos. Que ahora mismo no recuerdo. Y eso... Que he tenido 30.000 juegos de la Mega Drive. Pero bueno. Ahora es que solo tengo Sonic en la cabeza. Bien. Ya tenemos el primero. Qué bien. Me encanta que el juego se truque de vez en cuando. A veces se agradece. Se agradece que se truque. Qué bien hecho está este juego. No veo a nadie. ¿Dónde están? Ah, están en el edificio detrás. Me los he pasado. ¿Qué hago? Pego la vuelta. Ah, no. Están ahí. Vale, 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 vale. Ahí estamos. A ver si los pillo. Voy a ir detrás de él. Ahí, ahí. ¿Qué me pasó? Uf. Qué potra. Vale. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y me voy a quedar sin Sprite. Y me voy a quedar sin Impulso. Ah, pues no. Que justo. He cogido el Rail. He cogido el Rail donde no hay ni un puñetero Sprite. Bien. Bien, Aru. Bien. Dale, 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 dale. Más, 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 más. Vamos a frenar un poquillo. Pero sin pasarse me voy a caer. Me voy a caer. Me voy a caer. Uf. Vale. Ya tenemos otro. Y completamos zona. Qué bien. ¿Vais a explotar huevos, eh? ¿Quién es ese? Pues nada, muy bien. Qué bien. No voy a poder dormir por las noches. Ay. Superbase, out of space, in your face, baby. Jet Set Radio. We're kicking it live, even in the furthest reaches of the galaxy. And to all you aliens out there, I know you're planning to invade us. Whenever you're ready, just bring it on, suckers. Yo-Yo's real identity was nothing but a noise tank in disguise. And check this out. Those noise tanks were cyborgs created by Rokaku. It seems they kidnapped Yo-Yo and built a fake one to try and destroy the Gigi. And since the Rokaku police couldn't take care of the Hooties on their own, the Rokaku group has sent in the Golden Rhinos, their own little secret special forces group, to tear up the streets. This is going to be fair. These are a group of highly trained assassins brought together by Rokaku Goshi, the ringleader of the Rokaku group and Tokyo's current mayor. Reset. Reset. Hayashi has been kicked out of his useless police organization. He's got to be freaking out by now. Bueno, ya habéis visto que se lo están currando los de los del equipo Rokaku. Ahora tenemos tres enemigos nuevos, uno que tira fuego, una tía chunga, unos tíos con patines y con casco y demás. Bueno, por lo visto, Yo-Yo no era el verdadero Yo-Yo, era un robot disfrazado de Yo-Yo. Y bueno, vamos a dejarlo aquí. Ya sé que ha sido cortito, pero ha sido intenso, y eso es lo que más vale en estos gameplays. Espero que me lo valoréis. Espero traeros otra parte dentro de poco. Ya os he comentado al principio del vídeo que estoy muy liado con el tema de los gameplays. Ahora estoy con el tema del podcast. Espero que me lo sigáis. El capítulo de hoy, ya sabéis. Dale like y favoritos al vídeo. O suscribiros si es la primera vez que nos veis. Entrar en centrogamingo.altervista.org Que es donde estoy posteando este gameplays entre otros vídeos. Y suscribiros a Twitter y a Facebook. Tenéis alguna pregunta, ya sabéis. Tenéis el tablón de comentarios abajo. Y con mucho gusto os responderé aquí o en mi cuenta de AskFM. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos. Sed felices. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!